Frente a los 28 de la... Dos años y medio de diferencia con respecto a la... Los 7 de la U están trayendo abajo el promedio también. Son de 23 más o menos. 8 de la U, ¿no? 8 de la U, 9 de Cristal, 3 de Alianza. Entre los tres equipos grandes, 20 de los 40. 0 de campeón, ¿no? 0 de campeón. Pero en Italia se lesionó, ¿no? Porque en Italia se lesionó. Sí, porque está en la lista de los convocados. Estos son los que vienen de los equipos grandes de Lima, el resto de los equipos 10 y 10 del extranjero. Que normalmente en una convocatoria de Perú tendríamos a tener más jugadores del extranjero. Sí, 13, 14, así el promedio, más o menos, ¿no? Sí, absolutamente. Pero te das cuenta y miras los equipos del extranjero que están promedio de jugadores a la selección y son PSB, John, Red Bull, Salvo, Salmoé, que tampoco tengas un... Sí, no es que hay gran competitividad. No es que estés traído a gran... Y eso es lo que va a quedar después. Son los más cambiables. Entonces, ahora es el jugador Fobin. Repito la pregunta. ¿Quiénes son los responsables de que Venezuela no nos haya ganado? Calese, Orejita y... Ruírez. Ruírez. Es una... 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 Pero cuando uno comienza a escuchar cosas como que Jefferson Farfán conversó con Alianza y conversó con Municipal para volver al Perú cuando Solano sale y habla de la posibilidad de que vaya a Boca en un programa de la radio argentina un programa especializado de Boca en la Argentina uno empieza a decir bueno, ¿y Jefferson en qué está? No va a esta copa no es un premio para que vaya a descansar yo creo que es una... Pero no debería descansar respuesta a su falta de continuidad y a la... a lo que vimos desde ahí es personal Es una falta de continuidad de repente han programado no se tiene que ver igual no importa de repente han programado un torneo en cancha artificial en un distrito limeño en esa fecha Es probable que haya alguna... Es una falta de continuidad por voluntad El tema es Si yo estoy todavía en un nivel competitivo fuera y alguien me llama y me dice que quiere que juegue en Alianza o en Municipal le digo que no no escucho ni siquiera esta posibilidad No, obviamente No sé si es un exceso de cortesía con los clubes peruanos o es que hay muchas cosas en tu corazón en muchas cosas en tu corazón que te hacen pensar en volver a jugar fútbol en esta cancha que tenemos acá ¿Qué lo han llamado para...? A ver, reales a... ¿Lo han llamado para...? ¿Lo han tentado dos equipos aquí? Municipal, sí De Alianza no es... ¿Y quién es por eso que sí? ¿Cermonti, por supuesto? Entiendo que sí que el representante de Farfán ha hablado de ambas cosas Ahora... De las dos posibilidades No debe y es por eso Buscando el retiro Buscando un año sabático ¿No? Porque... O sea, por el rigor del fútbol peruano ¿Qué dices? Oye, mira yo creo... Voy a ser antipático con esta comparación y creo que siempre va a quedar mal parado el primer rendimiento que tiene la selección que es Claudio Pizarro Pero mientras Claudio está viendo primera, segunda, lo que sea ¿Cómo sigue alargando su carrera? Porque sueña con ir un Mundial El otro está pensando en cómo la acaba porque quiere venir a ver su flaca Claro No puede ir O sea, hay otro Si quiero estar en el más alto nivel competitivo no pienso Es cuestión de la calidad técnica Es cuestión de la calidad Es obviamente y no... Están bien claras Creo que en este caso Lo que pasa es que una prioridad como esa Juanca no debería estar dentro Pero es cuestión de su prioridad Por eso mismo Yo me necesito pensar Más allá de tema... Por más de ser templado por favor me necesito pensar que no va a ningún lado del fútbol que se quiere quedar acá Objetivamente esa es su prioridad No es su prioridad la selección Se puede ir a Brasil se puede ir a Argentina Ya ha tenido un año entero sin jugar en el Schalke 04 Sí, ya venía roto Venía con problemas de lesión En el último 442 que es una revista británica de fútbol fantástica una entrevista con Xavi en el último número O sea, eso es casi un jugador retirado aquí en Catar Lo mismo que le pasaba Y mirá Por si era que va para allá en Inverato perdón Este... Es casi un... Un jugador retirado Claro Y se va para allá Está pensando en... No, obviamente Ese es el primer paso Obviamente se le daba noticia que... Por propósito Ustedes saben quién es Nuestro chip, ¿no? Por supuesto Alexis González Alexis González Es un periodista español Un gran estadístico Unos millones de seguidores Que ganó hace poco en un canal local En Monol Perú A felicitaciones por su lanzamiento a los amigos que están ahí Todos muy entusiasmados Dijo que Perú Que desde la generación del 80 Dice bueno Es la generación del 60 Cubillas y compañía No otro futbolista tan grande como Pizarro Grande no Con gente La gente va a hablar Bien del fútbol peruano Los 20 años Que estuvo por acá Totalmente de acuerdo Totalmente Nadie Como él Claro Para que me valen Un tema Un mes Lo de Mr. Chip Es un tema objetivo Porque es Él le trata con números ¿No? Básicamente son números Y él dice Tomando eso La estadística Él toma que Pizarro Los números de Pizarro No tienen Parangón No tienen paralelo Con ningún otro Fútbol Es que real Son números Pero real Pero no La estadística La tiene El otro día La estadística Claro que la tiene El otro día Lo corregí a Mr. Chip Con un dato de Vox Pero porque En fútbol En fútbol Es el de Perú Pero sí Bueno Es una cosa Que es verdad Es real Si habla de Perú En el fútbol europeo Se habla de todo De Pizarro De Pizarro Por supuesto No claro Pero sabes que Hablas de él No más Pero después No hay nada Hicieron un especial ¿Cómo? Después no hay nada O sea Al nivel de Pizarro En estos últimos 10 años O 5 años ¿Qué quiere decir Con no hay nada? O sea No hay nada Nadie que haya jugado En ese nivel Ah ok Tú estuviste en Europa A nivel internacional Cuando era difícil estar Porque No había tantos extranjeros Tú agarraste justo La etapa del cambio Exacto Cuando viene la ley Bosma Y comienzan a aparecer Los jugadores comunitarios Era difícil Muy bien Hablar de ti Y era lo que hacías tú Lo que hacía Chemo En esa época En Europa Chemo está en España Y se hablaba Después de Ñole En Inglaterra Eran los nombres Que no tenía como referencia El fútbol peruano Hubieron más O sea Hubieron Digamos Tú estás mencionando Los Pablo Más tiempos Estuvieron ayer Estuvieron Pablo Estuvieron Y él Que fue campeón Que fue herido No 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 Hubo muchos jugadores Y a buen nivel Jaios estuvo bien En el Z Que no se pudo quedar Rebocio con Zaragoza Juan Tú en Grecia Tu viste un montón de gente Juan estuvo Muy poco tiempo O sea Muy poco nivel Importante Juan en la carrera Grande viste en México Y tú tenías Un montón de compañeros En Grecia Fuiste una puerta Para que llegáramos A Grecia Llegamos a ver En Grecia 17 jugadores Y en un solo equipo La verdad que legalmente No sé si era posible Pero en un solo equipo En el Beria Llegaron a ver Cinco peruanos Cinco peruanos Entrenando Que me parece una locura Pero No podían jugar todos No claro Pero estaban los cinco peruanos Estaban dentro del equipo Claro Pero no llegaron a trascender Como hizo Chemo Como hiciste tú Como hizo Ñol Ñol Estos jugadores están Andrés Mendoza La pique y Brujas Sí Sí Pero estaba En una vida Un poco más pequeña Claro Pero Pero Sí Fue buena Difícil Con Nándolo A la banca A la poca Y Andrés ¿A qué? Ah no Me he confundido Con el Con el Rejifo ¿A qué?